familia mira lo que estamos preparando hoy lo que acabamos de preparar pasta pene con chuleta con pedacitos de chuleta una salsita con hierba ya tú sabes con cilantro una pastita mira pastita con chuleta hace cuánto no te comes una pastita con chuleta recuerda eso espagueti que nos hacían las abuelas con chuleta porque no había más nada pero le tenía ganas pero no había espagueti y lo hicimos con pasta pene mira te gusta dime si quieres ver la receta los comentarios abajo compártelo mira mira qué rico no nos va a decir más nada nos vemos en la próxima